hola bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de siempre punto net mi nombre es alexander paniagua y los estaré acompañando en otro proceso de la plataforma sin ahí en esta ocasión vamos a hablar sobre la disponibilidad de cupos en la institución educativa iniciemos para ello vamos a ir al menú establecimiento y acá vamos a encontrar en el submenú llamado grupos la segunda opción que dice disponibilidad de cupos en esta opción vamos a el sistema nos va a permitir a mano izquierda seleccionar la sede la cual vamos a configurar y por acá el sistema nos da un mensaje asigne los cupos de cada grupo para determinar la disponibilidad en cada uno de acuerdo con la matrícula actual entonces básicamente acá vamos a tener los diferentes grupos que se encuentran en esta sede y los cupos que se encuentran para cada uno de estos grupos así que básicamente por acá se definen cuántos cupos vamos a tener en cada uno de los grupos cierto hacemos el registro y le damos clic en guardar cambios ya por acá el sistema nos va a dar la disponibilidad para saber cuántos cupos tenemos disponible cierto aquí por ejemplo se encuentran en negativo porque aquí tenemos muchos estudiantes matriculados cierto pero por ejemplo vamos a decirle acá a este grupo que tiene 40 vamos a guardar los cambios y podemos darnos cuenta entonces que para este grupo tenemos una disponibilidad todavía de 21 estudiantes que se podrían eventualmente matricular teniendo en cuenta que los cupos son hasta 40 en este ejemplo que estoy realizando por acá el sistema nos permite descargar el reporte de la disponibilidad de cupos de esta sede damos clic en descargar y el sistema por acá nos genera este reporte el cual yo lo puedo descargar aquí en esta opción en formato pdf aquí tengo entonces la disponibilidad de cupos para la sede servicio al cliente que fue la que acabo de descargar si acá tenemos entonces en este caso el grupo jornada grado cupos asignados matrícula actual y cupos disponibles este es el procedimiento entonces desde la plataforma sin ahí para hacer la configuración de la disponibilidad de cupos para cada uno de los grupos en cada una de las sedes esto es todo por el momento esperamos que este vídeo haya sido de gran ayuda para todos ustedes y si te gustó no olvides darle like muchas gracias